Mis días en Barcelona no fueron comunes. Terminaba mi café en el parque de la ciudad de La Mientras por mi mente recreaba cada memoria de este viaje. La vida me demostraba, una vez más y de manera más intensa, que lo único que nos llevamos son los recuerdos y momentos vividos. Pero los pongo en contexto, porque el hecho de que diga esto tiene su historia. Llegaba yo de París a planificar el viaje a Barcelona. Todo fue muy rápido. A París me llevó el amor por cumplir un sueño y una meta personal. Y en París me enamoré y fue ese amor el que me hizo viajar tan rápido a Barcelona. Pero claro que sí, esto tiene un plot twist. Y es que el día antes de viajar a Barcelona perdí mi móvil y todo lo que conlleva perder un móvil. Por suerte resolví, ah, pero el día que viajaba a Barcelona perdí el vuelo. Por tanto, actué rápido y me saqué un pasaje en Wigo, una compañía de trenes de alta velocidad que en dos horas te llevan de Madrid a Barcelona. Y la aventura ya había comenzado. Yo muy cansada, muy estresada, pero mira, sin hacerle mucho caso. Nunca en mi vida yo había viajado en tren, por tanto, estaba disfrutando incluso el hecho de poder ir a Barcelona en un tren. Y si me lo preguntan, la verdad que si vuelvo a tener la posibilidad de ir a cualquier lugar en tren, pues lo voy a hacer. La verdad me pareció más cómodo, más ameno, más divertido. Los controles se pasan más fáciles. Hay un bar dentro del tren. Puedes mirar paisajes. No sé, la verdad, yo prefiero viajar en tren. Está súper lindo. Nunca había ido con uno así. Cogí ventanilla, como siempre. Siempre tengo suerte para las ventanillas. Tiene cargador, un mesito. Y así se ve. Yo debería estar alterada, yo debería estar alterada, altera, ¿qué sale de decir la palabra? Alterada. Yo debería estar alterada porque perdí mi vuelo. Tuve que sacarme esto, todo fue una locura. Ayer perdí mi teléfono, perdí mi vuelo. ¿Qué más tengo que perder? La vida. Perdón, mis chistes de humor negro. Eso solo me da gracia a mí. Bueno, nada, debería estar alterada, pero no. Estoy hasta feliz de irme aquí. O sea, es una experiencia nueva. Me parece interesante, bonita y contra. ¿Por qué no? Vamos a ver así todo, muy positivo todo. Tengo una cara de mierda. Yo no dormí anoche, yo anoche no dormí nada, nada. O sea, literal, llevo dos días sin dormir. Todo esto de agobio me ha cogido así. Pero siempre feliz, siempre feliz. Ahí vive una experiencia de lo más bonita y es que en los asientos al lado mío se sentaron una pareja de cubanos que me conocieron, pero fue de una forma muy peculiar. Ellos me dijeron, oye, ¿tú te pareces Anita? Y yo, yo soy Anita. Me hicieron quitarme la mascarilla porque no me creían. Pero nos pasamos dos horas súper amenas conversando, compartiendo experiencias y yo feliz de ver a cubanos, la verdad. Un, dos, y un, dos, tres, y... Barcelona, Barcelona. Ay, Dios mío, qué cosa más linda, qué lugar tan lindo. Y no me ha visto nada. Qué feliz estoy. De verdad, me hace demasiada, demasiada ilusión porque yo llegué a Madrid y lo que más recibía yo era el mensaje de Ah, ok, ya, pero voy a Barcelona. Así que, ahí estamos. Este canal no se para. En este canal no se para. Ay, déjenme acomodarme, déjenme ver qué hago con mi vida y ya les informo. Chama. No te pasa que tienes esa sensación de un lugar que se te hace súper familiar y en el que te sientes como en casa. Pues básicamente eso me pasó en Barcelona. Casi todo con el que hablaba antes de yo ir me decía que cuando estuviera en Barcelona me iba a sentir de una forma muy especial y tuvieron razón. Agradezco muchísimo a Cubalia Tours por traerme aquí. Y es que por momentos, Barcelona me hacía sentir en La Habana aquella Habana anhelada, con sus calles, con su clima, con su arquitectura, con su sabor, con su sol. Pero oye, vamos a empezar a caminar. No, pero no sé, ¿por qué lo vamos a alturas? Estás ahí. Pero vos te pones así que en esa tarde es un medio chiquito. ¿En qué? ¿Ya? Dale, ya. Voy a imitar la pose. De acá. Que está para arriba. Voy a imitar la pose de acá, la compañera. Dale, dale. Ahora esconde tu camino. Dale, dale, dale. 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 Es la pose de la gente en Cuba. Así como que. Y la cara y todo. Es que la cara es lo mejor. La gente está ahí. La expresión es, es matadora. De hacer hay que volar, ¿hasta cuándo eso? Pero lo que más me impresionó de Barcelona no solo fue que se me pareciera La Habana y su arquitectura modernista, sino que casi todo estaba en catalán. Los anuncios, los letreros, la gente por la calle hablaba en catalán. Que se mueven muchísimo en bicicletas. Para mí en la ciudad es las bicicletas. ¿Quién me iba a decir a mí que unos días después de conocer el Arco del Triunfo en París iba a conocer el Arco del Triunfo en Barcelona? Qué monumento tan impresionante. Y a tan solo 100 metros, un lugar llamado el Parque de la Ciudadela. Este es del tipo de lugares que te limpia el alma, que te transmite una buena vibra. Yo en Madrid tengo el retiro y luego estar aquí, pues mira, yo me quedaría vivir perfectamente en la copa a un árbol. Ay, qué lindo, por tu madre. Ay, 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 ay. 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 Bueno, yo, ay, 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 casi me caigo. Te imaginas que yo me caigo aquí. Si lo cogen de mi mano. Tienen que comer pan, no pueden ser tan exquisitos. Ay, viste. Ay, viste. ¿Cómo se llama el instrumento? Cora. ¿De dónde es? De Pugina Paso. ¿De África? Sí. Vale, gracias, mucho gusto. Te probo. Te probo. Te probo. Te probo. Te probo. Te probo. Y como de costumbre en este canal, tenemos que utilizar el metro en cada ciudad que vayamos. Íbamos a un lugar muy especial y es el Camp Nou. Conocer estos lugares por dentro es una aventura muy enriquecedora. Yo de fútbol no sé nada, pero eso no quita que me haga muchísima ilusión ver los balones de oro de Messi. Dime tú, ¿a qué equipo le vas? Coméntalo. Y es que sentí como si Barcelona es una ciudad que lo tiene todo. Tiene la arquitectura, la cultura, la montaña, la playa, la comida, el ambiente, la alegría. Realmente lo tiene todo. Pero hay un dicho que dice que no es el lugar, sino la compañía. Y no puedo estar más en lo cierto. ¡Mujer腰! ¡Muộngo en la reato! ¡Ah! ¡Tú ganda en la de cara! ¡Te agosto jata! ¡Mu counísame! ¡Te cuando agosto jati, ya! ¡Tú ganda en la de cara! ¡Te en las reato! ¡Ah! ¡Tu ganda en la de cara! ¡Te agosto jata! Bueno, quien dice casa, casa, realmente no me fui para mi casa Me fui para la playa en Barcelona, la Barceloneta Tenía un ambiente y una vida de noche Y es que aquí viví uno de los mejores amaneceres de mi vida Para no decirles el mejor Con un detector de metal y como, mira, esta piqueta se fue Y él va como para allá, como, cabrón que se les quedó Alguien tumbó ardido, voy, voy, voy Viste, viste, viste A Ceres Buenas, buenas Buenas, buenas Bueno, buenísimo Buenas, buenísimo Venga ocupó un lugar en mí que la verdad nunca había ocupado ninguna ciudad. Me sentí tan hecha y completa que me estoy cuestionando regresar muy pronto. Creo que puedo terminar este video con la misma frase de que lo empecé. Al final lo que nos llevamos son los recuerdos y momentos vividos y después de ver esto imagino que ya lo sepas. Hasta luego.